Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a crear una vez más y bienvenidos a lo que yo creo que es el último capítulo del Mad Fad Hicimos un montón de cosas en el capítulo pasado, que por supuesto si no lo viste, te invito a que vayas por esta etiqueta a verlo Y llegamos allá a la zona subterránea de la mansión Estábamos persiguiendo a papá, nos enteramos que nuestra mamá estaba viva, viva entre comillas, porque estaba muertísima Pero bueno, con esto del conjuro este que hay en la mansión parece que revivió Y lo último que hicimos nos encontramos, le dimos los ojos a la chica, nos abrió la puerta y encontramos a otra que no nos deja pasar Y nos dijo que la tenemos que llevar afuera, así que no me quiero hablar mucho y empecemos este capítulo final Bueno, lo que les comenté, esta chica nos dijo que quiere ir afuera El tema es que para volver afuera, no sé dónde, porque el único lugar que se me ocurre afuera es en el jardín El gran problema es que yo voy a volver y van a aparecer cosas, y no quiero asustarme Pero bueno, por acá creo que teníamos un acceso bastante directo al afuera ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No puedo ir por aquí! O sea que tenemos que dar toda la vuelta ¿Por qué no podemos ir por aquí? No nos explica por qué no podemos ir por ahí, eso me da un poquito de miedo Por lo tanto nos está diciendo Que tenemos que ir por acá y pasar por la morgue, pasar por todo ese lugar feo Mirá, por afuera ¡Ah! Acá está afuera Puede ser que... ¡Uy! ¡Desapareció! Concha ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Se ha ido? Claro, porque estamos afuera ¿Se ha quedado atrás? Me va a volver, me va a asustar Ahí está, a mí, a mí Se me estremece el cuerpo, cuando... No sé qué va a pasar Porque si quedó atrás Está demasiado oscuro para poder ver Demasiado oscuro Vuelvo Ay, tengo miedo que pase algo ¡Uy! ¿Cómo llego a la morgue? ¿Esto es? ¿Yo? Estas son las ropas de esa chica ¿Qué está hablando? ¡Ah! 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 ¡Yo me disfracé de la chica! ¡Va! ¡Se vistió! ¡Ah! Estamos en la morgue Ok Como que nos estamos viviendo capaz Algún momento De la etapa de esta chica Ok, ok Es suficientemente valiente Acá está, acá, si no recuerdo mal Esta ¿De dónde estaba la cabeza esta? Si no No sé, tengo que ir para abajo Sí ¿Quién es? ¿Papá? ¡Padre! Quédate quieta ¿Entendido? ¿Padre? ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora comenzamos! ¿Comenzamos? ¿Qué estás haciendo, papá? Permítete detener esas hermosas manos Detente, padre Soy yo No puedo hablar ¿O no? Le cortó las manos ¡Ja, ja! ¡Re loco el chaval! Con la mini motosierrita Está cortando las manos, ¿no? Escuchad Le cortó la motosierra ¡Uf! Tiró un flashback de aquellos Muy bueno, ¿eh? Muy buenos efectos Como siempre digo Logrados en este RPG Maker Bueno Bueno Más o menos Ya nos dio un poquito de historia ¿No? Como que esa también Era una mujer encarcelada Por el padre Se ve que le quiso cortar las manos Vamos a volver acá A ver si Si aparece esta muchacha Voy a grabar Por supuesto Dos minutos más tarde Voy a volver a meter acá Capaz ya Se me activó esta zona ¡Uy! Muertísima Está muerta Porque alguien pasó Completamente inmóvil Bueno, ahora yo creo que no habría problema para avanzar ¿Estamos en cierre? ¿Estamos en cierre? ¿Estamos en cierre? ¿Estamos en cierre? De afuera del juego Y me asusté Bueno Acá veo que tenemos Un caminito para la derecha ¿Qué me metí? Un camino para arriba ¿Hay también? Que gran La mierda es que no puedo ver ¡Ay, ay, ay! Un viejo, un viejo ¡Me cagué todo! Un anciano señalando Totalmente inmóvil Esto es la taxidermia Cuando dejan a los A las Muertos ¿A dentro está cerrado? Eh, así, duros Ah, mirá como me encontré Un pasadizo súper secreto Gracias, viejo Uf Uf, uf, uf Alto laboratorio, hermano Un tambor oxidado Un tambor oxidado Los estandos están rotos Parece que no se romperá fácilmente Parece que hay una gema Uy, unas manos Aparecieron ensangrentadas ¿Será El que me El invisible Que me quiso llevar En el capítulo pasado? No hay nada Porque aparecieron de golpe Una caja de madera frágil Si es frágil La rompe Sí Pinzas Ok Uf Se asustó Ay, conejitos abiertos Conejitos abiertos Ay, Snowball No me digas que es siempre Uno distinto Uf, estos conejos Se parecen mucho a Snowball No quiero mirar No quiero mirar Un libro A ver Nuevos escritos sobre anatomía Papá siempre estaba leyendo esto Tiene un montón de fotos horribles Así que no quiero mirar Me asustó un poquito Las manos que aparecieron de golpe No estaban antes Esto lo voy a tener que abrir de alguna forma Bueno, veamos esta puerta Se abre Uuuh ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Imperdonable, imperdonable Imperdonable, imperdonable No lo mata, pero bueno O sea, no le hace nada Capaz tengo que cortar la soga, ¿no? Mira, lo salvé Pero me parece que va a ser peor Ah, hizo mierda todo Probablemente haya abierto uno de esos frascos La soga no agarras ¿No sirve? A ver ¿Viste? Y ahora puedo agarrar lo que estaba acá Una gema Perfecto Uuuh, acá hay más sangre De antes no había Esto también Lo mía No quiero mirar Pues están los conejitos Esto Bastante que están destrozados Bueno No sé si habría que hacerlo O no Pero va contra una gema Yo creo que ese bicho Va a andar rondando por acá Y nos va a asustar un poquito Cambió Ah, no Claro, se ve que salió Y hizo mierda al viejo Hizo mierda todo Tiene cortes por todo el cuerpo Estoy cagado La música te hace cagar un poquito Una pila de bolsas de arena Nada Fueron lo normal No te quedan ruinas Eso estás a hacer Está bien Listo Por lo menos ya Mesé el mapita de este lugar Hay un cuervo Voy a agarrar Un toque Y me voy a meter por acá Que es donde me falta revisar Hay agua en un cubo ¿Tengo algo para llevar agua? No Tengo pinzas Y nada más Un urinal Va a hacer una piscina Apesta Nada más para lo normal ¿Quién va a aparecer acá? Un inodoro Una llave en inodoro Listo, con la pinza Perfecto Olvídalo Esto es demasiado asqueroso ¿Quién podría al menos ¿Quién podría al menos pensar En hacer algo tan asqueroso? Tal vez si tuviera algo Como que Pero ya tenés la pinza Mira, mira Pensé Claro, porque lo que está en blanco Bueno, ya supongo Que ya es donde te voy a ir ¿Quién tiene la pinzita en la mano, no? Bueno, ahora me va a asustar alguien Ay, qué miedo Qué miedo, qué miedo Qué miedo Ah, la barra ya Menos mal ¿Qué dice eso? Llave oxidada Bueno, por lo menos Ahora no la tiene más en la mano Me parece que alguien me muere Ah, las manos Las manos Las manos El piso se ha caído Qué susto que me pegué Yo sabía que algo me iba a aparecer Cuervo amigo Uh, hay otro más muerto Uy, la vi donde no tenía que ir abajo Bueno Esto no está Yo creo Vamos acá Llave oxidada Listo Estamos adentrándonos Cada vez más En esta guarida Uff, mirá este No lo analizo Pero bueno Parece algo Hay un tambor en el camino No lo empujas Bueno, mirá Ahí adentro Ah, se abren las puertas Ok Hay un cuervo Un pasadizo super secreto Hay algo ahí No sé por qué me metí Evitar meterte Opa, opa, opa ¿Qué es eso? Me voy Es que no me dejó leer el La ayuda Bueno, hay que Yo creo que este hay que sacarlo Acá se puede seguir avanzando Oscuridad Hay una puerta, ok Bueno ¿Ves? No, es que la cama Es que se está perdiendo Un momento Otra ¿Ves? Bueno Metámonos en esta puerta Ya Ese pasadizo secreto Me voy a meter después Quiero ver qué hay acá Vamos a revisar un poquito ¿O no? Un momento tiene pinta Que nos lleva a un lugar Bastante interesante Una sala de rituales Papá Y dos puertas A ver No examina Tiene pinta Que es un altar Para hacer un ritual satánico De la gran puta Bueno Se abren las puertas Uy Qué grande ¿Qué es esto? No, esperá Es que quiero también Revisar esa zona No quiero avanzar ¿Esto también se abre? No, no se asociera Quiero ver Eso donde me metí Que había como un fantasma Con una motosierla ¿No? Capaz no sé Si podré ir ahora Pero bueno ¿Ves? Me vio Me mato ¿No? ¿Pasó algo? Ah Me clavó Sí Qué buena muerte Parece que por ahí No tengo que ir todavía Uy Qué risa más fea Por favor Final malo Algo que vi por internet Es que tiene varios finales No sé Si acá Pongo esto Y elijo el final malo Bueno Vamos a ver el final malo Igual yo grabé justo ahí Y vemos Qué pasa, ¿no? Yo el save lo tengo Por lo tanto Se puede seguir Voy a poner final malo A ver qué onda Grito Grito Mejor final de la historia Bueno Supongo que será un final Claro Te morís Y termina el juego Bueno Igual grabé ahí Así que No pasa nada Y... No sé Intentar de vuelta el pedo, ¿no? Bueno No sé Vamos Ya sabemos que por ahí morimos Y nada No hay que hacer nada Así que vamos para acá La sala del altar Se escuchó algo Me meto acá Y revisemos toda esta mansión Que pinta que va a ser enorme Voy a mostrar una mesa super gigante Una pila de barriles Nada más Unas hojas están descoloridas No, nada, ¿no? Bueno Avancemos Lleno de vajillas sucias Esto es Un trozo de carne colgado No lo podés cortar con la música Si Menos mal que se me dio por hacerlo Obtenido jamón crudo Ahora me dejan duda Porque el perro no está más ¿A quién le doy? La carne Si lo hubiese conseguido antes Algo negro y pequeño Se le tuerce dentro Que feo Una maceta Un cuervo Vamos a seguir grabando Voy a grabar acá Voy a dejar las celdas por las dudas Porque me dio eso de final malo Y no sé qué onda No tiene grito La llama está encendida ¿Freír? No freír Ah, el jamón Para freír Vamos a ver qué pasa Bueno, están pasando cosas raras Me está Dando opciones media extrañas Un platito Yo supongo que lo tendré que llevar a la mesa, ¿no? O ponerlo En el altar Acá atrás Voy a volver atrás No sé Estoy pensando cosas Si vuelve Quiero dejar el plato primero Ok Vamos a... Quiero que hay una puerta arriba Pero me resulta raro Para mí O acá Hay una puerta Hay una puerta Hay hambre de insectos Quiero dejar el plato primero O sea, hay que dejarlo en algún lado Lo dejo ahí Uy, pasó algo Uy, fantasma Dejé el plato ahí en la cocina Pero apareció este loco Mirá Ah, ah La atrapó La está ahorcando No puedo respirar Suéltame Z QuickTime Event Ah, suéltame Maldito fantasma El ubicador ¿Por qué? Estos fantasmas tienen Mirá Tienen habilidades Nos pueden tocar Se volvió más Padre Más turbio que antes Se escuchó como alguien caminando ¿No? Y estoy en el altar Bueno, recuerdo Snowball El extraño de ojos rojos Le dio a Jack El poder de maldecir a otros Y Jack dijo Gracias extraño de ojos rojos Ahora Puedo obtener mi venganza Ey, mamá ¿Sí, allá? ¿Qué es lo que hace papá Siempre ahí abajo? Boludeces hace Es un trabajo muy difícil La entrenás cuando seas mayor allá Entonces Quiero ser mayor pronto Eso por no contarle las cosas antes Mirá con lo que se encontró ahora Allá Pase lo que pasa No deberías odiar a tu padre Mamá ¿De qué se trata? Por supuesto que no odiaría a papá Ya veo Mamá ¿No te agrada papá? No, no es eso Solo soy como tú Vaya Amo a tu padre De igual manera ¡Wew! Él puede ser un poco impredecible Así que apoyemos los unos a los otros Sin importar que Sin importar que ¿Lo prometes? Sí Ahora, volviendo a la historia Bueno, ya nos dio a entender Capaz El tema Le prometió a mamá Pero bueno La muerte de la madre Ya sabíamos que estaba enferma Pero bueno Se ve que todo ese Por lo que vimos ahí Capaz Que la reviva Estaba dentro de los planes De los dos No sé Le prometió a mamá Que pase lo que pase Apoyaría a papá Espérame Padre Uy ¿Este? ¿Mhm? Pero me trajo al altar ¿Pero qué es este? ¿Has despertado? Ah Mi amigo del chinojo No te preocupes Estoy de tu lado Mirá Se puso una venda ¿Eh? Lamento haberte aceptado El susto anteriormente Mi apariencia De haberte sorprendido Mirá vos Esa herida En tu rostro ¿Fue por culpa de mi padre? No te preocupes por eso Ha quedado en el pasado Bueno mirá Todo el mundo está En contra de mi padre Tú también lo odias ¿Cierto? Por culpa del odio Hacia tu padre No podemos ser salvados Bueno Un poco razonable Pero bueno A vos te salió Barata Porque perdiste un ojo Nomás Así que he venido a salvarte Escapemos aquí juntos Igual no sé No confíe mucho en este hombre No puedo Tengo que salvar a mi padre No vayas Algunos de estos cadáveres Intentarán llevarte A la muerte también Si te quedas aquí Te asesinarán Pero le prometí No importa que No puedo dejar a papá Renuncia ya A tu padre No Iré a salvarlo Bueno Ves Nos está obligando A hacer algo Tampoco es tan bueno Escúchame Ella me pidió Que haga esto Ella me dijo Uh Lo clavaron No duró mucho Mi amigo Señorita Señorita ¿Se encuentra bien? María Señorita ¿Por qué no quiere escapar? Qué raro Por mi padre Déjeme el doctor a mí Por favor Yo le traeré de vuelta Tiene mi palabra Así que Por favor señorita Debe huir en algún lugar seguro Pobre boludo María Déjame ir contigo Si algo sucediera Le sucediera a ustedes Señorita El doctor estaría muy triste Y lo que queda más adelante Bueno Sé que debo Sé que debe ser difícil Debo continuar sola Claro Ojo Parecía que aquella Está viniendo a buscar Que ella Señorita No debe hacer lo que usted quiera Yo me encargaré No sé Está pasando cosas muy raras ¿Eh? Porque es un lugar Muy lindo Como para que estén Las cosas más feas ¿No? Según lo que dijo Bueno Capilla Inmóvil No le ponen muerto Le ponen inmóvil A ver Le pide un flechazo en la cabeza En el pecho No sé No sé si acá Si yo me voy para abajo Pasa algo O si la sigo Pasa otra cosa Yo la voy a seguir Me mata la curiosidad Mirá ¿Y este? Acá tenía que haber dejado el plato Pero yo probé De dejar el plato ¿Eh? Tengo hambre Bueno Si todavía está el plato Te lo traigo Si no Si está bien Pensé que no iba a estar Tomá Guacha Comé Comé Tengo un pollito Tengo hambre ¿Quieres esto? Ah Huele justo como mi jamón frito favorito Mirá como le entró al diente ¿Eh? Pero tiene carita bien No estaba enferma Mmm Muy bueno Sabe justo como el de mamá Es que el doctor agarraba nenes Agarraba No sé Un hijo de puta el padre ¿Ves? Era un nene Bueno, no tanto como el nivel de mamá Pero estaba bastante delicioso No he tenido nada de comer Desde que fui encerrado aquí Estaba muriendo María siempre traía comida al sótano ¿Sos no comías? A todos les daba comida Menos a mí Siempre fui el no deseado Era inútil y solo irritaba a la gente Por eso me abandonaron Bueno, parece que todavía este está sano No le hizo ni nada Ten esto Como agradecimiento por darme comida Eh, bueno Gracias, supongo ¿Qué me dijiste? Bien Desapareció Listo Entonces era un fantasmísimo Han tenido una serviceta Ok Serviceta que la puedo utilizar En algún lugar ¿Dónde? No tengo una pura idea Pero Mira, se rompió esto Una maceta rota Bueno, voy a grabar ¿Dónde dijimos que íbamos a grabar? Acá Lo de abajo lo vamos a dejar por las dudas La llama está apagada No sé dónde la serviceta Me tiene No sé Vamos a avanzar por esta puerta Un enjambre de insectos No lo uso Bueno Se abre la puerta Pasillo T Uy, hay que hacerlo O sea que no puedo volver ¿Por qué no se abre? Bueno Vamos a avanzar Ya no tenemos vuelta atrás Hay que ir a... Uh, el que me ahorcó Qué miedo Ay, se acerca súper despacio Ah Se le pasó por al lado Me violó Qué hijo de puta ¿Habré muerto? Claro, es final malo ¿Por qué el final malo es? Se termina el juego Por eso es malo Bueno, vamos a continuar Creo, ¿no? Claro, ves Me hace el checkpoint Antes de los... Bueno, por ahí no voy a ir No puedo ir Tengo la serviceta Vamos a volver atrás Porque no puedo pasar Mejor no debería regresar Why not Ah, lo que no probé Es ponerme la motosierra Con el fantasma Acá le meto un... Se la equipa Bueno, voy a probar Vamos de vuelta Provemos con todo este logi Eh, la motosierra Vamos a cerrar la puerta Vamos a ver Dale, guachín No, no se la equipa ¿Por qué no te la equipas? Ah, ahí está Dale, dale Dale, dale Rápido Sí Corre, allá, por favor Uy, se apagó la luz ¿Me persigue? No sé por qué Vas tan tranquila Yo después de tener esa persecución Sabé como Corre O como un... Una gacela No, mejor Mejor no debería regresar ¿Y qué vas a hacer? Si ya no te queda otra opción Volver a entrar Bueno, vuelvo atrás Capaz, viste que... Ya Estuvimos descubriendo Que si salimos y entramos a los lugares Cambian las cosas ¿Ves? Está el calvo Bien, bien Descubrimos Señor El pasaje estaba medio desordenado Así que lo limpio un poco ¿De qué hablas? Hombre ¿Puedo volver? Sí Puedo volver cuando quiera Ahora, ya que en el momento Feo ya pasó Bueno Derecha o izquierda Ah, mira Con el cero puedo activar Listo Derecha Me metí, eh Estos dos Son maniquís Un hermoso maniquí de soldado Un valiente maniquí Un maniquí de soldado con una lanza Si paso por el medio me clavan, me parece ¿No? Ufff Y del otro lado Hay lo mismo Pero uno más Lo enderecé Enderecé el cuadro Una maceta Este Un traje de armadura Un jarrón ¿Y allá qué hay? Hay como casi lo mismo Ah, un maniquí de un rey Y este es el calvo Ojojojo Realmente parezco en lugares inesperados Entonces ¿Has resuelto el puzzle para abrir esta puerta? No Ahí no Ok, necesito A ver La... Esto lo vuelvo a mover La pintura de una mujer Eso lo moví Lo enderezo Vamos a ir a la otra puerta Un hermoso maniquí de soldado Un valiente maniquí de soldado Ok Y esto es un maniquí sin cabeza Una pintura de una mujer Una maceta Este es una lanza Un traje de armadura Un jarrón de flores El rey Ahora el rey lo puedo mover A ver si lo supo Bien Lo va a hacer pasar Por lo tanto Tengo que utilizar esto Capaz tengo que hacer La misma figura Que del otro lado Pero lo único que cambiaría Es que este Tiene cabeza Está sobre el oro rojo ¿Vale? Vamos a probar Ahí está No O sea La figura está igual Nada más que este tiene cabeza Es lo único que cambia ¿Lo puedo seguir empujando? Inmóvil Ok Este lo coloque bien Después Lo que yo tendría que hacer es Aquella estatua tiene lanza Esta no Este pibe no tiene lanza Y el de la derecha sí Tengo que hacer algo Con la lanza Ahí está Listo O sea Tengo que poner a este Y lo único que me quedaría Para imitar Es Sacarle la cabeza O Poner la cabeza al otro A ver Con la motosierra Vamos a probar Ok Ya está Casi igual Lo único que me faltaría Es el Las flores Que están del otro lado No sé si Las flores hacen falta A ver Si Si Porque si no Ya se hubiese abierto Paso a cortar las flores Un ramo de flores Bien Listo Ahora Ya quedaría igualado Un jarrón Ponemos las flores Luego las flores Y ahí ya tendría que estar abierto ¿No? Entonces ¿Has resuelto el puzzle de la puerta? No se abrió Firmemente cerrada Vamos a ver Acuérdense que tengo la servilleta Ah Esperá Este El maniquí ese está Tengo que empujarlo Uno más para la izquierda La armadura No el maniquí Hay que ver si la mueve Ahí va Perfecto Ahora sí Señores A ver Señor calvo Ábrame la puerta Hay muchos misterios por descubrir Gracias Ay Cayó la cabeza del rey Mi diario Uh ¿Qué es esto? Mes de X día X Nací Dormí acurrucado Con mi madre Escultura de un bebé Escultura de una mujer recostada No sé el diario de quién será Nací Dormí acurrucado con mi madre Acurrucado Se ve que lo tengo que tirar encima ¿No? Ahí está Perfecto Tengo que ir haciendo las cosas Que me marca el diario Maté a un animal por diversión Luego me volví adicto Siempre hay gatos y paja Los muertos en mi cuarto Mamá se enoja cuando los encuentra Siempre que mamá no está Escondo los cadáveres en la cómoda Capaz es el diario del padre Porque habíamos leído un memo Que le gustaba matar Pájaro Un pájaro muerto Tengo que esconder los pájaros Está bien ¿Dónde? No sé Por eso había un gato muerto En el cajón de ella Dando indicio a esto O algo habría pasado ¿Ves? Un gato Ya voy encadenando ciertas cositas Está muy bueno Escondré el gato muerto Fin Y ahora Ay, la puta No me digas que la moví mal A ver, ¿qué dice esto? Maté a un animal por diversión Luego me volví adicto Y que tengo que... Ah, un chico parece estar aburrido Una vieja cómoda No me digas que moví mal a la madre Porque ahora no la puedo empujar A ver Bueno, los animales no están Ahí, hermano Si no parece estar aburrido No sé dónde tengo que llevar a la madre ¿A que busque en el cajón? Señora, por favor Siempre que mi mamá no está Siempre que mi mamá no está Escondo Escondo los cadáveres en la coma Siempre que mi mamá no está Capaz la tengo que llevar a la puerta Que se vaya Así, ¿no? Como que ahí Ahí está Claro Siempre que mi mamá no está Escondo los cadáveres Perfecto Acá se puso más heavy Porque ya está matando gente Mamá descubrió que estaba matando animales Mamá me engañó Cállate Apuñalé a mamá con un cuchillo Mamá se cayó Todo estaba rojo No le quedaba bien A su rostro tan bonito Así que le pide su rostro de mamá Su rostro muerto Era muy hermoso Para mí es papá Es como la historia de papá Está loquísimo chabón, eh Cuchillo de cocina La madre está desplomada De sangre Lo tengo que equipar a él, ¿no? ¿Verdad? El chico está cubierto de sangre Ahí está No, ya sé lo que te voy a hacer Lo tengo que empujar a él Hacia la madre Dijo que le limpió la cara, ¿no? Ah, con la servilleta Acá hay un grifo, ¿no? Bueno, pero voy a usar la servilleta con la madre Porque, como dijo, le limpió la cara Jeje, es ruidito Ay, ay, ay Está loquísimo este hombre, ¿verdad? Listo Sigamos avanzando por estos recuerdos macabros Upa Maté a mamá Estaba asustado y huí Muy, muy lejos a través del océano Quería olvidar todo Pero no pude olvidar El bello rostro muerto de mamá Maté a alguien más Eventualmente me volví adicto A ver los rostros muertos de la gente Chiflado, chiflado, hermano Muerto Muerta Si un chico sostiene un pico Observando a una chica La chica está terriblemente asustada Si mató a alguien más Voy a tener que hacer que mate a esta chica Muerta En el esposo no tengo nada Ah, a ver, espera La motosierra Le corté la cabeza Me olvido que tengo la motosierra Sigamos, sigamos Bueno, parece que la sala de los recuerdos terminó Y hay un cuervo Foya Bueno Hay que seguir bajando No sé Qué miedo Está bajando las escaleras muy lentamente No estoy caminando yo, ¿no? No puedo mover mis piernas Tengo que salvar a papá Padre Uy, se desmayó Ahí cayó el pelado Ah, el pelado Yo siempre lo vi como buena gente Pero capaz es un hijo de puta Estás a tu límite Tal vez deberías descansar un poco A ver, ¿qué me hace el pelado? Es que claro, somos un nene de 10 años Y una nena Estamos haciendo todas unas cosas Complicadísimas, ¿no? Bueno, recuerdos Ven aquí, allá Mamá, estás cálida No sé cómo estarías muriéndose Cierra tus ojos, allá Espero que puedas ser feliz Mamá ¿Qué fue eso? Un hechizo de la buena suerte Habíamos leído también Del hechizo del amor Y del beso, ¿se acuerdan? Un hechizo de qué? Te hechicé para que siempre Siempre seas feliz De ahora en adelante ¡Wow! Te amo, mamá Muchos sentimientos Da ese juego, ¿eh? Muchos sentimientos Como el distrain Te transmite muchas cosas Mamá, hueles bien El perfume que siempre usaba mamá ¡Uh! Mi amiguito, mirá No, no es Es otro que está más loco Jiji, jik ¿Tú hueles a mamá? ¿Por qué hueles como mamá? ¡Oh! Ese es el perfume de mamá No puede ser ¿Cuándo? Devuélvelo Eso es de mi mamá Listo A perseguir a uno nuevo Hay un perrito ahí No sé si estará duro Por la tractidermia O será de verdad Cuarto privado Un perro de peluche ¿Tengo algo en el inventario? Nada A ver esto Sin fin Y a vos también Tengo que coger Por la duda Bueno Salimos justamente acá O sea que no Donde caímos Salimos Basura recogida Basura recogida Basura recogida Esto Será la otra habitación Cerrada Bueno, avancemos No sé Ya estoy bastante perdido ¡Uf! Ratas Me lastiman Sí, sí ¡Ah! La gema Me están sacando vida La llave No camina No camina No camina No camina Ah, porque está El coso activado Motosierra Motosierra Me olvido Que tengo La motosierra Bueno Volví a pasar Todo Tuve que ver Recuerdos Y demás Voy a entrar acá Pero con la Con la motosierra A ver si puedo Matar a las ratas No, porque no se lo equipa Si lo harías rápido Mi pequeña gaya Dale, dale Que llegas Dale, dale, dale Dale, dale, dale Es que si yo entro Rápido Camina rápido El tema es que me trabé Cuando apenas entras Ahí está Dale, dale, dale No, parece que no llegas Dale, dale Ah, sí, sí Sí, llegué Uh, pero qué cagada Que sea así, ¿no? Bueno, menos más Que la llave era de acá Entremos A ver quién nos encontramos Ahí está El que nos robó el perfume Ven aquí No tengas miedo Ah, está hablando de rata Creo que esta esencia es mala Parece que los animales la odian Uh, le metió una piña Devuélveme ese perfume de mamá Jeje ¿Qué pasa? Oh, ¿no lo tienes? ¿Dónde lo has puesto? No lo sé Averígualo Uh, que le han hechado el juego ¿Qué? ¿Qué le pasa? Qué nene pesado Has encontrado una foto Ah, el perlito Voy a tener que encontrar un hueso Para metérselo al perro Ok Ya Al toque Viejo y sucio Rompemos, rompemos Ahí está la rata La voy a ir a buscar al otro lado A ver si hay algo más acá No Ahora, ¿dónde encuentro un hueso, no? Acá puede ser que haya hueso Mira Basura recogida Voy a ver si está la rata acá Un perro de peruche No La rata vino para acá Pero no es nada Voy a volver a grabar Por si Tengo que volver a pasar por el tema Las ratas este A ver si sigo avanzando ¿Qué onda? ¿Ves? Porque si yo camino rápido No te frenan hasta que te encuentran ¿Qué mierda? El nene se fue ¿Tendré que volver? Acá, en esta habitación Tiene que haber algo Viejo y sucio ¿Ves? ¿Ves? Lo que pasa por toquetear las cosas Viejo y sucio ¿Qué hay acá? Una grieta en la pared ¿Será con la sierra? Tomá La abrí Bueno ¿Qué es esto? Ya sé El perfume mamá Acá lo metió el pibe Qué pesado Gracias a Dios ¡Uy! La puta Qué susto me pegue ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me persigue! ¡Alejate! ¡Vaya! Bueno Se cerró la puerta Y quiere salir A toda costa ¿Eh? ¿Quiere que me ayude? Por favor ¿Se ha calmado? No sé Yo vuelvo a entrar Porque siempre salimos No, pero antes voy a grabar Ahora volvemos a entrar Que encima Quiero pasar por ahí A ver ¿Ves que se fue? A ver si Si hay algo ¿No? ¿De dónde salió este hombre? Yo pensé que Seguía el camino para allá Igual voy a troquetear las paredes Bueno Tengo el perfume Ya está Ya sé Con el perfume Las ratas las ahuyentan Por eso la rata que tenía el chico La ahuyentaba Solo un poquito ¿Está bien mamá? Listo Por eso te mostró la escena Del pibe con la rata Que decía No le gustan las ratas Listo Ahora paso por ahí Tranquilamente Ajá Ninguna Ninguna hace ese cargo Bichos de mierda Bueno Me da el alargo el camino Una monja ¡Uh! Escupió sangre ¿No? Que raro Yo pensé que me había escupido una flecha Bueno No sé Me meto acá Que enorme ¿Qué es este lugar? ¡Enorme! No se abre No se abre No se abre Y esta está abierta Encima tiene un cuervo Grabamos acá El trabajo lo vamos a dejar No hay nada acá Solamente un cuervo Un agujero en la pared La perilla está rota No puede abrirse de este lado Capaz ¡Uh! Se frenó Se frenó Se dio vuelta sola O sea que debe haber alguien invisible Que me está viendo con otra vez ¿Ves? Algo está viniendo ¡Uh! ¡Uy! Es que Que feo Antes las cosas no te mataban de una Ahora te matan Te matan de un golpe Bueno Igual puedo ir para atrás Así que Sí Vamos para atrás Porque se podía seguir diciendo ¡Uy! La monja no está más La monja no está más Ahora voy a volver Y me va a aparecer la monja ¡Ay! ¡Qué miedo! Sí Ya estoy En duda Tengo una perilla Algo Allá Ah La motosierra ¿Eh? Le mando motosierra ¿Ves? Ahí se da vuelta Si se da vuelta Voy a volver Capaz ¿Se abrió alguna puerta? Porque se da vuelta solo En ese instante Ah Se me cerró la puerta De esta Eso pasó Por eso se asusta Y ahí está En un agujero Pero no puedo entrar A ver ¿Ves? Ahora no se cerró la puerta Voy a intentar Volver acá Algo está viniendo ¡Corre allá! ¡Se está acá! No, no sé Voy a intentar Lo único que se me ocurre Como esta La única puerta Que está abierta Cuando me persigue el zombie Este Entrar Porque ¿Ves? Por algo me dio el indicio De que la puerta Se cerraba Mira, mira como está Está luísima Re fuerte el chabón Mira, mira como está Está difícil Descansar Mira como descansa Está parada en realidad ¡Oh! Moví sin querer Pero no sé Si moví yo O se movió solo Bueno, hay una puerta Voy a grabar Si ya se abrió eso Voy a avanzar por ahí ¡Uff! Peor que antes Me va a aparecer alguien Me va a aparecer alguien Porque ya están apareciendo Cosas raras Mira Lo trae y lo lleva Qué raro ese movimiento ¿Para qué será? Bueno, no sé ¿Para qué me sirve? ¿Sale la celda al lado? ¡No! ¡Ah! Listo Lo trago ahí Creo que tengo que meterme El agujero Trabarlo con el jarrón Volver Y cerrar la puerta Creo que es así Pero no sé Vamos a probar El tema es que se muevan los pedos Por algo hace el movimiento ese Porque los movimientos No están al pedo Vení Dale, rápido Allá Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido ¡Ay! ¡Me atrapa! Listo Y ahora voy Daí la vuelta Y le cierro la puerta Allá Si no caminás No lo podemos hacer ¿Ves? Esta cama se mueve sobre la buena Yo grabo acá Dale, dale, dale ¡Ay, tú! No sé si cerrar la puerta O irme directo Pero ese zombie me perturba ¿Qué pasó, mi amigo? Yo creo que como es tan rápido Le tengo que cerrar la puerta ¿Pero cómo? Rapidísimo Rápido Encima apenas se escucha la puerta Me persigue el chabón No, desquiciado Desquiciado Dale Lo voy a hacer A ver Ahí está Ahí está Gil, quédate ahí No sé cómo hice Pero listo Ya está Esperá Quiero grabar Quiero grabar Porque si no me asusté Y ya hice eso Y como no funciona muy bien Qué miedo, por favor Qué miedo, por favor Qué miedo ¡Ay! ¿Por qué es tan fea, boludo? Si es una muñeca Qué miedo, por favor Vamos ¡Uh! ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Porque la muñeca está... No pasarás Está maldecida, claro Por supuesto Las muñecas están maldecidas Qué miedo que me da, boludo Pero mucho, ¿eh? Ahora, un recuerdo De la muñeca Que era de la abuela Tú debes estar evitando Que pase por aquí No pasarás ¿Por qué te estás metiendo en mi camino? No pasarás No pasarás No pasarás No pasarás ¡Uh! Cayó el loco de este Tienes que destruir esa muñeca Si quieres seguir adelante Quémala con todo Y el espíritu dentro suyo También arreglará por cumplir Y luego, bam Desaparecerá la barrera invisible Alrededor de la puerta ¡Detente! ¡Uf! ¿Este será el mismo pibito Que nos apareció en la oscuridad En el capítulo pasado? ¿Y más? ¿Le crees a esa mocosa? A ese mo... A ese mo... A ese mocosa Obtení una muñeca perjuradora Ahora... ¿Cómo la quemo? Porque yo no tengo más el mechero O sea, la puedo maniobrar Se me da la sensación que tengo que volver a la cocina No sé por qué Pero es el único lugar donde hay fuego Voy a grabar por supuesto Ahí Entonces me vas a ayudar El tema es que la monja también me tiene miedo Porque desapareció Voy a... No camina Hay huellas de sangre Tengo miedo ¡Vená! ¡Vená! ¡La puerta! ¡Uh! Este es el otro lado Escuchó un gato, ¿no? No sé dónde estoy caminando Tengo mucho miedo ¿Qué está pasando? ¡Z! Ah, porque estoy como en una cornisa, ¿no? O me empujaron O me caí solo No sé Dale, dale, nena Subite No sé Esta parte está como medio Tan bien que estaba lo otro Esto como que está medio programado así Para el culito Pero bueno ¿Es un cuervo esto? No sé No sé Ni dónde Todo el amigo mío ¿Ves? Estoy acá de vuelta Hay algo ahí Evita meterte en la línea No me deja leer Ahora entendí lo que decía Que no me meta en la línea De vista Mirá Hay huesos Esta es hueso para el perro Pero que no me meta En la vista De los muñecos estos Ok Entonces La anterior parte Podría haber pasado también Estos huesos Se mueven No Qué objeto Voy a intentar pasar A ver Esta señera Me pongo acá No me ve Esperemos que no Sí Me ve y me hace mierda No es que no me ve Bueno Pero ahora La cosa Es que puedo pasar Por la parte de la celda También hubiese podido pasar Si el tip No me hubiese sacado tan rápido Hubiese leído Lo que me decía De No te metas En el medio De la visión De la visión De las muñecas ¿Ves? Eso Yo lo único que tenía que leer Era eso Y poder haberme metido Por el principio Bueno Ya iremos En otro momento Bueno Huesito por acá Aquí ya no sé cómo Es que vale Tiene un poquito Porque tengo que ir por ahí Otro lado no hay Esto lo que me mueve ahí Ah, acá hay un agujero Nunca lo vi Listo Esto es para esquivarlo Ya está Ya está Ya está Camina rápido El tema es que Hay que ser velocidad Esa es una muñeca No sé por qué no camina Ah, debe haber como una pared El tema es que me va a ver esta Me va a hacer mierda Es difícil ver Pero parece ser una muñeca Claro, por eso Yo ya las muñecas No me confío más nada Que susto Ahí viene, ahí viene Se mete ahí Ya sé el camino que hace Va a dejar que salga de vuelta No sé Estoy caminando rápido Una gema Constuve una gema ¡Caminá! Se traba ¡Ah! Ah, se traba Porque debe haber paredes Que yo no estoy viendo Ok Y ahora dejo que pase Y me meto por donde está ella Rápido Ah, ya Porque acá Nos hace re mierda Así nos queda muy bien Perfecto Pasamos por acá Esperemos que no me maten Porque no grabé O sea, no puedo grabar No sé si habrá alguien más Porque a esta le tengo que pasar Para alrededor Pam Pam Me mató La concha de tu hermano Todo de vuelta Bueno, volví acá No sé cómo pasar en realidad Me voy a ir para la derecha Cuando esté mirando totalmente a la izquierda Así no hay problema Ahí Eso ¿Ves? Acá es donde estaba del otro lado Encontré la gema Y ahora No sé cómo ir No sé ni cuando esté mirando para abajo Ir Voy a hacer eso Ahora ¡Ah! Soy un estúpido Un estúpido Un estúpido Bueno, de nuevo acá Voy a ver si no soy tan tarado como antes Y lo voy a pasar Porque no puede ser que sea tan idiota Bueno, mira para abajo Ahora Rápido Ahí está Pase, pase, pase Bien Bien, bien, bien Lo pasé Después de... ¡Uy! El zombie de vuelta El rápido Pero hay un cuervo ¿Me matará? Que lo voy a tener que intentar El tema es que se me mata Todo de vuelta al otro Esperemos que no ¿Me vas a fijar si no tengo algo? No, mira perturbadores No la uso El hueso El hueso es para el perro Voy a pasar Otro no me queda Se fue Bueno, menos mal Seguro me atacará si llega a verme Sí Voy a grabar O sea que me dio como un indicio De que va a estar girando por acá Y si me ve me viola ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué quieres ayudar Ayudarla tanto? Si salvas No seremos capaces De volver a la normalidad ¿Por qué no arrastrar a todos aquí? Eso es mucho más divertido ¿Quién estará hablando, no? ¡Ya! ¡Detente! ¿Será el padre? Porque el padre desapareció Hace un rato largo Voy a intentar entrar No me va a decir que está cerrado Vamos a ver Escuchamos esa conversación Hay una muñeja muerta Hay un cuchillo en su pecho ¿Quitarlo? Sí ¿Qué es el nene que nos vio antes De que el perfume y eso? ¡Visturi! Ok, ya tenemos un elemento nuevo Sí, es la nena esa Yo solo quería ser parte de tu familia Y no sabemos quién la mató Hay muñeca Está completamente inmóvil Muñeca de todos colores La muñeca se hacía atorladoramente Con un cuchillo La muñeca con los ojos huecos Y esta puerta Mega close Está cerrada Listo, bueno ¡Uy! Se mueve este saco Contiene cosas desconocidas ¿Se puede abrir con el viturín? No Se movió, yo el movimiento lo vi Bueno Salgamos de acá No sé Voy a grabar Acá hay un cuervo Vamos para la derecha El único camino que hay Por acá está el zombie Por lo tanto hay que tener cuidado Que no aparezca Una bolsita de carne De vuelta Tiene que estar desconocida Hay agua, ¿no? Esto ¿Qué es eso? Hay una llave Una llave Yo quiero saber también cuando Algo está viniendo Oh no, la llave ¡Ah! Tarde, tarde, tarde Un perro ¿Otra vez el perro? ¿Se llevó la llave? ¿Puedo caminar ya? No Yo pensé que este perro Se había muerto Se la comió Ahora vamos a tener que Perseguir al perro Para que nos salga la llave Por el cubro Pero acá, acá, acá La llave ya no está Bueno Vamos a ir revisando Un poquito todo esto Por lo menos no es algo Tan amplio Bastante Normalito Este lugar Bueno Un cuervo Buenísimo Ahora vamos de vuelta Uy, otra vez mi amigo El zombie O sea, yo supongo Que tengo que romper El barril Todo de vuelta Hijo de puta Ah Está haciendo El record Ay, no, pero No, no, no Y ya no tengo Chance ¿No tengo chance? O sea, no tenés que dejar Que te vea Ni por casualidad El tipo hace Pin, pin, pin Y se va para atrás Y ahí Voy a tener que aprovechar Para Ves ahí no me ves Ahí está Rompemos Ah, no puedo romper Porque me escucha Estas cosas así En todos los juegos No en este Que son así De ir escondiéndose No me gustan Me molestan Ay, subí, subí, subí Uy, le tengo que tirar El calendario a la cabeza No creo que pueda alcanzarla Cierra, ¿cómo que no? Cuando pasa, ¿no? ¡Muerte! No, no llega Ah, necesito el tablón Pon ese tablón El tablón La tabla de madera Podría usar la tabla Muerte, sí ¿Pero con qué la apoyás? Ahora sí ¿Se la tiré encima O me morí yo? No sé qué pasó Me morí Claro, porque no había Sobrepeso del otro lado Me parecía, digo Si yo me paro ahí Se va Qué hijo de puta Una bolsa Un saco de esto Como verá Yo creo que con el saco Hago sobrepeso Lo pongo sobre la tabla Y voy a poder pararme Sobre la tabla Y estar cerca del candelabro Claro Yo lo pensé Dije ¿Cómo pasa por ahí? Una bolsa de arena Podría servirme de peso Genial Es deducible Pero bueno Puede fallar Bueno, ahora sí Ya no hay excusas Yo le tiro esto en el bollo Cuando pasa Toma, hijo de puta Se me fíes La concha del No me mata Matame, matame Bueno, de vuelta Con el saco puesto Se lo voy a meter bien en el bollo Ay Morite, hijo de puta Ahora sí Ya no tiene que joder más Yo creo que está más muerto Que la muertísima Esto Romperlo Por las dudas que haya Estás muerto, ¿no? Jajaja Acá hay una puerta Está cerradísima Ok, mejor Mejor que esté cerrada Porque ya tengo menos lugares Para revisar Acá Y quiero ver acá Si se puede avanzar Sí Hay algo para agarrar Espera Está el perro Un martillo O sea, yo lo que tengo que hacer El perro me comerá No grabé Voy a volver a grabar Porque no quiero volver a hacerlo De este muchacho Así que voy a grabar Está acá Ya grabé Por lo del perro Me parece que no puedo pasar Voy a averiguar Investigar más que nada En este lugar Hay un cuervo Bueno, mira Otra vez Vamos Cerrado Yo creo que por el perro No voy a poder pasar Me va a morder Por lo tanto Bueno, no hay cosas para romper Mira Bueno, una bolchita con basura ¿Y esto? Un rompecabezas Sudoku Bueno, sí, no No, pero Cómo lo giraré No O capaz acá A ver Si lo podemos hacer Rapidito Esto es un ojo, ¿no? Es más Soy yo Mal dibujada Ya 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 identifique la imagen Esto va acá Ya entendí la imagen No entendía Escuché el sonido De algún lugar Bien Seguramente Uy, mirá Unas mandrágoras ¿Se habrá abierto esta puerta? Grabamos Sí Las mandrágoras Las había visto del otro lado Se siente como si pudiera Empezar a moverse La misteriosa planta Duerme aquí Está agrietada Si está agrietada La puedo romper Con el martillo Con el martillo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Bien Bien que me di cuenta ¿Qué mierda hay? Eh, basura fluye fuera de la maceta Hay algo Uy, no leí la concha Creo que eso es todo Obtenido tapones para oídos Hay libros, ¿verdad? Libro solo de plantas Auraune Una planta perenne del Mediterráneo También conocida como mandraque o mandrágora ¿Viste? Debido a su tóxido de composición La utilizada por mucho tiempo Para medicinas y sedantes para la oído El folclore que es usada en magia y alquimia Además, cuando la desentierra Suelta un grito infernal Que traiga la muerte a aquellos que lo escuchan Por eso en Harry Potter se habrá Basado en las mandrágoras, ¿no? Una gema Bueno, esto Desenterrar Bueno, me mató Es que le ¿Sabés por qué la desenterré? Porque apreté rápido No leí lo que decía Bueno Genial Decí que grabé ahí Bueno No tengo más cosas A ver, ¿qué dice? Desenterrar planta Desenterrar, dejar Llevar maceta Ok Bueno Tengo tapones para oídos Supongo que será Para usar con la planta Que no me haga nada Pero Plantas cultivadas Como no puedo ir a ningún lado más Voy a volver a la zona del perro Capaz se la tengo que poner al perro Para que Para que Tengo que acercarme un poco ¿Ves? Si me dice eso es porque Es para eso El tema es que no sé hasta dónde ¡Ah! Bueno, ya de vuelta con la planta a mi poder Yo supongo Lo vuelvo a repetir Tengo que ponerse en el perro El tema es que no me puedo acercar Para mí la tengo que poner por acá No sé Acá Tengo que acercarme un poco más Ahí Debería ponerme los tapones Se los puso solo Bueno, muy bien Menos mal Porque si no Iba a morir de vuelta Que grito que se pega Mirá como se desmayó Pobrecito Y ahora Capaz, claro Porque se convirtió la llave Mirá, pobreza La plantita No me atacará O sí No sé Por la duda Capaz con el biturí puedo abrirlo ¿No? Venga Verlo Deme la llave Es un perro zombie Por eso no tengamos Igual le pide lo siguiente Es buena la niñita Pero bueno Es un perro zombie Llave del incinerador Claro Porque es eso Estamos buscando la llave Para quemar a la A la muñeca Ese es nuestro objetivo principal ¡Uy! 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 Está templando todo Yo quiero grabar No me importa lo que haya pasado ¡No está el cuervo! Sí, está Mirá todas las mandrágoras Salieron ¡Qué graciosas que son! ¿Me atraparán? Por las dudas me voy Chao, mandrágoras ¿Esta está abierta? ¡Uf! 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 ¡Alto monstruo! ¡Corre! ¡Allita! ¿Igual será esa la llave? La 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 ¿O será la de atrás? Puede ser que sea esta, ¿no? ¡Se abrió! Bueno, voy a investigar Ya grabé Total, si muero Yo creo que es una muerte Me cagaron a palo Y salió un montón de sangre ¡Qué bueno que estuvo! Menos mal que lo vimos Vamos Ya grabé Supongo que la puerta del incinerador Es donde están todas las muñecas Esa Estas que estaban acá ¿Dónde estoy? Ah, sí Un poquito más atrás Acá Las muñecas Las muñecas se van a levantar Uso la llave sola Perfecto Es que daba la pista Toda llena de muñecas Sala de incineración Una sala de incineración Mega volcán Las llamas se están chispeando Tirá, tirá la muñeca, dale ¿Quién diría que esto estaba aquí abajo? Uy, nena, me asustaste Tiene que destruir esa muñeca Si quieres seguir adelante ¿No estaba muerta? Quémala con todo Y el espíritu dentro suyo También arderá por completo O se está acordando De lo que le dijo Y luego van, desaparece Me parece que se está acordando De lo que le dijo Tirala, dale Venga ¿Quieres destruirme? Sí No abrir la puerta si lo haces Eso tenés muy verlo Detente, por favor Vaya ¿Mamá? Por favor, vaya Escucha a tu madre Basta, tú no eres mi mamá Deseo verte Mi dulce hija Basta Listo Menos mal que la tiro y no se dejó Guiar por su instinto materno Eh, hija madre Bueno Se supone que ya Tendría que estar abierta La O sea, el portal O la fuerza esa No tendría que estar Así que vamos para atrás El tema es que tengo que volver Están las muñecas Y todo eso Tendría que esquivarlas De vuelta ¿Y este? Una muñeca sin cabeza Con ropa cambiada Uy Capaz maté a la muñeca Y ahora están todas inactivas ¿Ves? Están todas como medias muertas Esa muñeca controlaba las otras Y esto es para volver Para no tener que anotar la vuelta Ay, me caí todo ¿Qué apareció ahí? No sé Hasta luego Un cuervo, un cuervo Ah, caí, casi me caigo, ¿cierto? No me acuerdo nada Bueno Estamos acá Donde estaba la monja Que escupió sangre Antes Le voy a llevar el hueso al perro Porque estaba acá atrás Acá está todo el coso de las ratas Que no me harían nada Porque seguramente el perfume ya lo tengo Ja, me sigue esa Y Voy a darle No, estaba en la otra puerta Acá Y le voy a llevar el hueso al perro Eso estaba más que claro Que había que hacerlo Ahí está Ah, pero una gema Bueno Pero una gema Está bien, no era importante Se ve que las gemas Son opcionales Y creo Por lo que le di Que te dan un final alternativo O algo así Si conseguís todas Pero no sé cuántas quedarán Bueno Uh, la verdad Esto, pero ya El zombie no tendría ni que estar Y nada Ah, está ahí el zombie Entonces era otro zombie El otro Quedaste encerrado Bueno, ya la muñeca no está Bueno, vamos a entrar A la mega puerta Que estaba bloqueada Esperemos que haya El hechizo no está más Uh, mira eso Esto es Esto te llevará Al otro mundo Mirá todos los calvitos Que hay ahí Él está ahí adelante ¿De verdad ¿De verdad vas a ir? Una realidad demasiado dura Para una niña tan joven Podría estar esperándote ¿Aún así deseas ir? Sí Parece ser inflexible Déjame darte esto A ver Calvito ¿Me das algo que me ayude? ¿Es un arma poderosa? ¿Qué es esto, señor? Agua mágica Un producto de mi compañía Agua mágica Suena inventado Por favor Llévalo contigo El poder oculto en esta agua Será indudablemente De ayuda para usted ¿También puedo salvar al papá con esto? Por supuesto El agua tiene la facultad De sellar el poder de la maldición Así que ¿Puedo detener la maldición? ¿Mamá? Claro, porque el papá Se nos llevó a nuestra madre Debe estar sufriendo Así que también debo salvar a mamá ¿Mamá podrá descansar Cuando se haya ido la maldición? Sí, estoy seguro que podrá Si tu amor puede alcanzarla Estoy seguro que tu madre Podrá salvarnos Entiendo Gracias, señor No fue nada, señorita Bueno, simpático, pelado Rezo por tu seguridad Estoy de vuelta caminando Bueno Bueno, bueno, bueno Un momento muy clave Creo que acá Es donde ya se está definiendo todo Pero como el capítulo Se hizo muy grande Voy a grabar acá Para dar las dudas Que tenga que hacer algo Y poder hacer un logro Ahí está Un momento muy clave Para dejar este capítulo acá Pensé que lo íbamos a terminar En este capítulo No sabía que se iba a estirar tanto Pero bueno Está muy bueno Está interesante Y nos metimos en otro mundo Nos fuimos de la mansión Y pasaron un montón de cosas El sin ojitos lo mataron Una monja que cubrió sangre Las muñecas asesinas El nene este también No sé Pasaron muchísimas cosas Y está muy bueno Encima de este portal Que nos lleva a otra dimensión Muy está Pero bueno Como se me está terminando la batería La batería no El espacio Si te gustó este capítulo No debes dejar tu like Por supuesto Suscribite si no estás suscrito Dejame en los comentarios Que te pareció este capítulo Y nos vemos en el siguiente episodio Chao ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina